El gobierno está obligado a ir más allá de la detención del ex tesorero Humberto Suárez, así lo señaló el dirigente estatal del Partido Acción Nacional. A mí me parece que hoy está la autoridad obligada a ir mucho más allá. Me parece que el quebranto financiero para Michoacán, que nos ha sometido a esta terrible crisis con la que estamos pasando, debe de ir al fondo, no se debe de quedar solamente con el tesorero a quien evidentemente se le pueden cargar o se le pueden señalar cualquier cantidad de irregularidades. Me parece que hay programas que hasta el día de hoy siguen mostrando las mismas irregularidades, como el del Seguro Popular, que ahí había un secretario de Salud, lo mismo que ha señalado ya el gobernador del Estado en la Secretaría de Educación, con esta infraestructura educativa de más de 600 planteles entre obra pagada y no ejecutada, entre obra pagada y ejecutada parcialmente, que van mucho más allá del delito de peculado. Miguel Ángel Chávez agregó que sí existe responsabilidad, tanto política como administrativa, por parte de los anteriores gobernadores perredistas, para los que elaboró el detenido por el delito de peculado Humberto Suárez. Me parece que en este caso es imposible deslindar de responsabilidad total a los exgobernadores del Estado, es decir, no solamente porque los nombraron, sino porque particularmente uno lo ratificó, y me parece que en ese sentido hoy deberán de ser parte de las investigaciones. Sin duda hay una responsabilidad política y administrativa, porque finalmente ellos los designan y los pueden también remover libremente, pero además también el titular del Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución, también es responsable de otras facultades, por ejemplo, como la de cuidar de la recaudación y de la inversión de los caudales del Estado. Es decir, no puede ser que un tesorero pueda manejarse con independencia y autonomía sin consultar y pedir autorización de su titular, de su jefe inmediato, y el jefe inmediato del tesorero y de los secretarios del gabinete es el gobernador. Por último, el dirigente estatal de la Albiazul calificó como absurdo el deslinde del Partido de la Revolución Democrática en voz de su dirigente estatal Víctor Váez ante la situación por la que atraviesa el ex tesorero perredista. Aquí no se está discutiendo la simpatía o la militancia de Humberto Suárez López. Se están discutiendo los delitos cometidos por ex servidores públicos de una administración perredista designados por ex gobernadores perredistas que ganaron la elección constitucional bajo las siglas y el logotipo del Partido de la Revolución Democrática. Hoy el PRD en Michoacán no puede salir con la vacilada y querer distraer la opinión pública y salir diciendo que hay una persecución política o hay una cacería de brujas. El PRD tiene que asumir su responsabilidad, enfrentar a la justicia y el juicio ciudadano de los michoacanos. El dirigente estatal del PAN calificó como absurdo el deslinde realizado por el dirigente estatal del PRD ante el caso de la detención de Humberto Suárez. Para Noticieros, nuestra visión Edson Flores.